Bueno, buenos días, mi nombre es Nicole Caterina Vargas Vega, vengo en representación del Grupo de Tamboras del municipio de El Palmar. Mis compañeros son Johan, Sergio y Jason. Para mí, ¿qué significa ser una joven santandereana? Significa ser un orgullo, representar a esa gente que es berraca, pujante, hecha de parante. Y para mí es un orgullo yo poder decir que soy de tierra santandere. Gracias. 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 Gracias.